Cuando ves que el empleado del restaurante le quita el dinero a la mesera. Ay, estaba súper rico. Estuvo buena toda la comida y la atiendo bien por atender bien a mí. Toma todo tu dinero. No inventes, señor. Eso es mucho. No, me atendió bien. Aparte me dio la comida al tiempo que yo quería. Así que todo eso es para usted. Cuando viene el mesero. Oye, mesera, dame ese dinero. Sí, fue un dólar. No, que tiene todo ese dinero. ¡Dámelo, dámelo! No, yo no te voy a dar el dinero que me dio el señor. ¡Dámelo! Es mi restaurante. ¡Oh, qué viejo panzón! No me digas eso o te saco de mi restaurante. ¡Oiga, oiga, oiga! Ven para acá. ¿Me limpia la mesa? Yo no puedo hacer eso. Yo soy el hermano y solo mando. ¡Oh, viejo mandón! O sea, deme el dinero. ¡Oh, tome! Señora, usted se lo ganó. Aquí ten. ¡Gracias! Eres el mejor. ¡Usted! ¡Usted!